Estos artistas arruinaron su carrera por despreciar a México. Yaritza y sus hermanos provenían de una familia de migrantes y agricultores, trabajando con la tierra ellos mismos, mientras perseguían su sueño de figurar en la industria musical. Su historia de superación y su peculiar forma de cantar fueron razones suficientes para que se ganaran el cariño de los mexas, incluido el del mismísimo AMLO. Y que me digan si no les gusta esto, ¿qué les vamos a poner? Se llama frágil. Sin embargo, bien dicen que lo que fácil viene, fácil se va. Y este trío lo aprendió a la mala, pues cometieron un error imperdonable. Despreciaron la cocina nacional. No me gusta mucho la comida aquí. Yo soy bien delicado y pues casi nomás como chicken. Puras como alas. También que ni tengan chile, no me gusta nada de eso. Semejante metida de pata fue suficiente para que la gringuita cayera del pedestal en el que sus fans la tenían. Además, comenzó a rumorarse que sentía muy poco cariño hacia nuestra gente, la cual la hizo famosa. Chismes que al final resultaron ciertos. No me estés hablando en español, por favor. Tú tienes que hablar en español, porque tú eres... Para colmo, las dudas sobre que se avergonzaba de su herencia azteca se confirmaron cuando circuló una entrevista en donde se sinceró al respecto. No digo que me gusta México, pero no me gusta México. A pesar de que varias personas le agarraron un profundo coraje al trío de Washington, como Babo. Oye, pues si no les gusta, y denle a la ver... Otros se lo tomaron con humor, bromeando al respecto. Tal es el caso de sus colegas de Grupo Frontera, Brincos Lieras y el hoy también funado, Cristian Nodal. Tanto les llovió a los pochitos que no tardaron en salir con la cola entre las patas a pedir disculpas en dos ocasiones. No nos supimos expresar correctamente y hablábamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar. Tal parece que ni aunque pidieran perdón hincados, al público se le iba a olvidar su papelón. Y eso quedó demostrado cuando los abuchearon en el zócalo. Lo último respecto a Yaritza es su supuesto cambio de look, pese a que muchos opinen que ni cambiando de cara recuperará todo lo perdido. Las comparaciones tampoco se hicieron esperar, pues otra que cayó de la gracia de los mexicanos es la roba maridos a Angelita Aguilar. Pero no por dejar a la hija de Kazoo sin papá, sino por renegar de sus raíces y atribuirse nacionalidades que ni al caso. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Angel Aguilar es peor que Yaritza? Cuéntanos en los comentarios, no olvides seguir el canal y activar la campanita.